¿Cómo fue la vida de este pequeño gatito? La persona responsable de esas heridas es un misterio, pero ahora Karma estaba a salvo, y pronto todo comenzó a cambiar para ella. Para ayudar a Karma a hacer frente a su pasado traumático y prepararla para un futuro mejor, se la colocó con una familia de acogida. Allí, ella aprendió que estaba bien confiar nuevamente. Con el tiempo y mucho amor y cuidado, su personalidad comenzó a florecer, rápidamente mostró amor por los juguetes, y su madre adoptiva usó juguetes y juegos para comenzar a crear un vínculo con ella. El corazón de Karma había comenzado a sanar por el dolor que había sufrido, pero compensar sus heridas físicas tomaría más que tiempo. Entonces, sus rescatadores se volvieron creativos. Un acto de crueldad le había robado a Karma sus orejas naturales, pero un acto de amor le había dado reemplazos adorables. Un voluntario de la crianza tejió a Karma un sombrero con orejas. Y en cierto sentido, eso la hizo más completa que nunca, aunque la historia de Karma no termina allí. El antiguo gatito callejero pronto encontró lo que más necesitaba. Una familia a la que llamarla propia. No pasó ni una semana en adopción y una mujer quería darle a Karma lo que necesitaba, amor y seguridad. Si te gustó el video dale a like y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. Gracias por ver el video.